Hola cáncer, hoy es sábado 30 de septiembre de 2017 y estarás cargado de ocupaciones y situaciones nuevas que pueden robarte cierto tiempo y energía. Cuida más de tu relación y de tu familia y si te encuentras en medio de una vorágine de trabajo o reuniones sociales y no estás atendiendo como debes a los tuyos, haz un alto en tu carrera y comparte más con quienes constituyen el centro de tu vida emocional. Tu personalidad brilla y atraes a ti miradas de admiración, algo que es prometedor para tu paisaje social y amoroso. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si dejas que las emociones negativas te inquieten y te perturben, terminarás enfermándote. No tomes para ti los problemas que los demás se han buscado. Si intentas arreglar asuntos ajenos, saldrías mal parado y tu salud se dañaría. En el trabajo, si escuchas con atención los comentarios y críticas de tus compañeros de trabajo y asimilas a aquellos que sean positivos, descartando todos los que no te convengan, podrás mejorar aspectos poco positivos de tu forma de actuar en el presente. Y eso es muy positivo porque sabrás exactamente qué rumbo debe tomar tu vida laboral. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 15, el 31 y el 45. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor. Tu vida amorosa se encuentra en un momento de solidez y estabilidad si tienes pareja. Lo que pasó queda olvidado o sirve como historia. Lo que más cuenta en estos momentos es tu presente, la actitud que tomes frente a los cambios que surgen en tu intimidad y la forma activa en que abordes tu vida íntima. Ten cuidado con las reconciliaciones desmesuradas. Si aparece alguien del pasado de forma muy repentina, desconfía de esa clase de personas que prometen que ya han cambiado hasta que no exista una demostración mucho más fiable. Por lo demás, si estás soltero o soltera, sal y diviértete hoy. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.